Hola compañeros, bienvenidos a un vídeo más, un vídeo off topic, pero antes de empezar con el tema de hoy voy a hablaros y voy a agradeceros a todos aquellos que estéis viendo estos vídeos, los últimos, los anteriores, los que vendrán, bueno, un saludo Sergi, un saludo Fernando, un saludo a Juan Diego, un saludo a Coleccionados, un saludo a Soy Clark y muchos más, ¿vale? Nunca a veces me acuerdo de nombraros, pero gracias por comentar los vídeos, gracias por verlos y gracias por suscribiros, ¿vale? Bueno, en el vídeo de hoy tenemos algo un poco, como he dicho, off topic, ¿por qué? Porque el otro día fui a casa de mis padres y me encontré con un bote como este, que era de pelotas de tenis, un bote viejo de pelotas de tenis, y dentro no había, lógicamente, bolitas de este deporte, sino cosas como esta, que os lo voy a acercar para que lo veáis. A ver si alguno os viene a la memoria, a mí me vino ipsofacto y me acuerdo de cuando era niño y jugaba a estos tazos de metal que se llamaban los rappers, ¿vale? A raíz de esto empecé a investigar un poquito y en el vídeo de hoy, un vídeo pequeñito, vamos a recordar esta bonita etapa de la infancia, aunque no tenga que ver con los videojuegos ni con el PC, creo que es bonito hacer un vídeo de esto, además no he visto casi nada por ahí aquí en España, así que creo que puede molar muchísimo. ¡Empezamos! No todo eran videojuegos en los 90, aunque sea nuestra pasión y nuestro hobby hoy en día recordar jugar y coleccionar aquellos titulazos que nos volvían locos. Si echamos un vistazo al pasado, claro que llegaba tu cumpleaños o reyes y te hacía ilusión cuando te regalaban aquel Super Mario Bros. 3 de NES o el Super Mario World para la Super. Quizás seáis más viejunos y lo flipabais con el Spectrum o el MSX, pero lo cierto es que crecer en los 90 nos dio la posibilidad de hacer otras muchas cosas interesantes entre el regalo de reyes y alquilar en el videoclub para ver la peli del momento o alquilar un juego para exprimirlo como locos el fin de semana. Te reunías en el recreo o a la salida de clase para jugar con tus compañeros a lo que estuviese de moda ese año o a los siempre presentes fútbol, peonza, canicas o comba, según gustos. Por aquellos 90 siempre me acordaré de los tazos, un mítico de las colecciones. Llegaron a nuestro país en el 94, en 1994, cuando Matutano inundó miles de patios del colegio con sus megatazos, mastertazos o macrotazos. La cima de la vida se alcanzaba en aquellos momentos y te hacías con un patatazos para ir del patio a clase y a casa sin perder ninguna unidad por el camino. Los matutazos eran circulares, medían aproximadamente una pulgada de diámetro y tenían impresas en su cara delantera unas divertidas ilustraciones protagonizadas por algunos de los personajes de la Warner Bros. En su cara trasera, por contra, encontrábamos determinada información relacionada con el propio tazo, como la categoría a la que pertenecía, su numeración dentro de la colección o los puntos que valían. Esta cara estaba pintada en un color diferente dependiendo de la categoría del tazo, azul, amarillo, verde o rosa. La primera colección de matutazos estaba compuesta por un total de 155 tazos que se agrupaban en 5 categorías diferentes, tazos, supertazos, megatazos, magictazos y mastertazos que eran la hostia. Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro, cuatro tipos, los somos cuatro, guía, premem, vamos con esta canción, con esta canción. Por el mundo llevamos alegría y buen humor, la vida es diversión, es una canción. Yo soy Joque el gallo, yo soy Lupo el perro, yo burlón el gato, yo cuento alguno. Y a todas partes vamos con estresón, grabando esta canción, los dos por la música, los dos por la música. Un, dos, tres, cuatro, somos cuatro, cuatro tipos, los dos, cuatro, guía. Otro suspiro de nostalgia noventera para mí eran los gogos. Sí, sí, los gogos, ¿a qué os suena? Los gogos son figuras pequeñas que se volvieron populares en 1995. Como curiosidades, y para no extenderme, estos gogos se inspiran en un juego que se practicaba en la antigua Grecia llamado Astragalus, que los niños jugaban con udíos de oveja, también recibe el nombre de Tabas, de la época de nuestros padres. Los gogos están hechos de personajes moldeados de plástico. Hay muchos gogos diferentes, cada uno tiene un rostro y un nombre único. Los distintos cuerpos de las figuras hacían que rebotaran en diferentes formas, volviendo a algunos gogos más ventajosos que otros. Los gogos fueron prohibidos en muchas escuelas en el Reino Unido, porque fueron causa de muchas discusiones y distracciones durante las clases. Y como estos gogos, hubo muchas más modas noventeras. El diábolo, por ejemplo, que eran dos palos unidos por una cuerda, y este diábolo en medio, que teníamos que hacer bailar, subirlo al cielo y cogerlo hábilmente. Muchas frutas frescas, tómalas y disfrutas como te parezca. Puedes exprimirlas para hacerte zumo, puedes compartirlas con más de uno. Pero centrándonos en los rappers, anteriormente hemos hablado de los Tazos, producto más o menos recordado por todos, pero ¿cuántos de vosotros recuerdan también a los rappers? Por si las fotos que acompañan este vídeo no refrescan vuestra memoria, os diré que se trataba de un producto que nada tenía que ver con la música. Más bien, se trataba de algo similar a los ya mencionados Tazos, en cuanto a su concepción, aunque, eso sí, mucho más caros. Y es que, al contrario que los Tazos, los rappers, una especie de chapas o tazos de metal, no venían de regalo en las bolsas, precio joven de matutano, sino que había que comprarlos en el kiosco. Si a esto sumamos mi habilidad con este tipo de juegos y el hecho de que había que apostar algunas unidades cada vez que jugabas, entenderéis por qué a día de hoy solo conservo los pocos que os mostraré posteriormente. La mecánica del juego de los rappers era simple, se colocaban las chapas de todos los participantes en una torre, y se golpeaba dicha torre con un Power Rapper, que venía a ser un accesorio de plástico con forma de pie o mano con aspecto malhumorado. Los diseños variaban, pero estos eran los más comunes. El golpe provocaba que gran parte de la chapa saltaran por los aires, siempre dependiendo de la técnica y la habilidad del que lo ejecutaran. Los que caían boca abajo se consideraban capturados y pasaban a pertenecer al que había golpeado la torre. El resto volvían a colocarse y se le pasaba el turno al otro jugador. Por lo tanto, el objetivo del juego era muy simple, capturar todos los rappers de nuestro adversario y obligarles a que tuvieran que volver al kiosco a comprar más, con la consiguiente ganancia para la empresa fabricante. Para realzar el afán de poseerlos, los rappers no eran iguales entre sí, sino que contaban también con un factor coleccionable, existiendo varias series con diferentes temáticas, deportes, monstruos de terror, etc. Además, como estaban numerados por la parte trasera, esto permitía saber rápidamente cuántos elementos faltaban en nuestra colección. Aunque su moda fue efímera, lo cierto es que durante los meses que duró en el patio del colegio podía verse a gente de todas las edades agachados en corrillo y reunidos alrededor de una torre de rappers. Y sí, coleccionarlos tenía su gracia, aunque a mí lo que más me gustaba eran los power rappers, el objeto que se usaba para golpear la torre de chapas, aunque quizá esto se deba a que era el único que no podía perder durante la partida, ya que los rappers, como ya he dicho, me duraban más bien poco. Soy un gnomo Y simplemente con mirar Todo lo que piensas tú Podré adivinar ¡Guau! Hemos vuelto a los 90, entre los tazos, los rappers, los gogos, incluso el diábolo. En este vídeo me voy a centrar más en los rappers precisamente porque son los que me he encontrado por casa en este bote viejo de pelotas de tenis. Pero bueno, todo esto forma parte de aquellas modas que iban por años en el cole, ¿no? Así que nada, vamos a ir a la mesa de operaciones para ver los pocos o muchos tuppers que conservó de la época. Hay un tipo de ellos que es bastante, bastante chulo, muy gore, que vais a flipar y que están genial. Así que vamos a ello. Pues ya estamos aquí, en la mesa de operaciones. Empezamos con estos dos rojos, ¿vale? Solo conservo estos dos. No sé muy bien la temática, lo único que sé que, bueno, vienen puntuados por atrás y numerados, ¿vale? De cara a poder ser coleccionados. Los siguientes, que tengo unos poquitos más, son de máquinas. Tanto coches deportivos, aviones de combate, a reacción. En su día me molaban un montón. Imagínate un niño de 7, 8 años con estas cosas. Lógicamente también venían puntuados por detrás. En este caso creo que era un punto, dos puntos. Y bueno, también para coleccionar, ¿no? Ya te digo, yo tengo estos poquitos, pero seguro que hay gente que los colecciona y los tiene absolutamente todos, seguro. Bueno, a la Madrid, a la Madrid. Se me nota que he sido merengue de pequeño. Ahora, siendo mayor, he perdido un poco la pasión por el fútbol. Pero bueno, tenéis a Millatovic, a Mavisca, a Suker. Todos esos jugadores míticos del Real Madrid de los 90. Esa camiseta de teca mítica. Así que, bueno, aquí los tenéis. Igualmente vienen puntuados también y numerados para ser coleccionados. Sé que soy pesado, pero es verdad. Son muy coleccionables, al contrario que los tazos. Porque igual los tazos son... había más, más complicado. Bueno, estos, esto es una pasada. Tenían como una serie de ilustraciones cómicas. Fijaos en el de la derecha. Que pone Spitz y va a montar un retrete a reacción. Es una maravilla. La verdad que estos a mí también me gustaban muchísimo porque eran graciosetes, ¿no? Estos tengo un montón, la verdad. Y bueno, igualmente tenían su puntuación y su numeración para ser ordenados. Estos se compraban en los kioscos y, bueno, molaban un montón. También nuestras madres y nuestros padres estarían contentos de gastarse dinero en chapitas. Pero bueno, a nosotros de enanos nos molaba muchísimo. Y bueno, los siguientes son de querubines. A mí no me gustan. Yo creo que en su época tampoco me gustaban. Parecen manteles de mi abuela en el pueblo. Pero bueno, eso, querubines de este tipo. Parecen como posavasos de señora mayor, de casa de abuela. Pero bueno, aquí están. Poquitos tengo, pero también tienen su importancia y pertenecen a la colección. Animales. Me flipaban de pequeño. Mira, ahí tenemos al perro, al ciervo, al chimpancé, todo graciosete. Ahí tenemos otro primate, una ballena, un puma. Bueno, increíble. Igualmente numerados y puntuación para ser jugados con los compañeros. Porque esto te lo jugabas en el patio del colegio. Estos son como comodines y marcaban las reglas. Si te tocaba la mano o el pie, pues con el palo para golpearlos tenías que hacerlo con uno o con el otro. Es lo poco que quiero recordar. Porque de estos rappers hay poca información. He encontrado muy poca información. Pero bueno, igualmente numerados y con su puntuación correspondiente. Y bueno, acabamos con los que a mí ahora de mayor más me gustan. Que me parece flipante el detalle de estos tipos de rappers. Con ilustraciones muy gore, muy heavy metal. Y bueno, la verdad el detalle es acojonante para ser unas chapitas para niños. Y de estos guardo unos cuantos, la verdad. Son 10 y una maravilla. Os lo... son flipantes. Me encantan. Y bueno, numerados y con puntuación. Igual que los demás. Y nada chicos, espero que os haya gustado. Y nada, los vi por casa y dije, esto se merece un vídeo. Me despido de vosotros chicos y hasta otra. Joder, qué maravilla estos años 90. Esos recuerdos de nuestra infancia. También historia del coleccionismo. Porque estoy seguro que habrá mucha gente que coleccione los tazos de Matutano. Colecciona estos rappers que acabamos de ver. Y que valdrán incluso dinero. Yo la verdad que no he mirado, no me ha dado tiempo de mirar mucho. El ámbito del coleccionismo de estas cositas de los años 90 del colegio. Entonces, bueno, lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Creo que era un vídeo off topic. Un vídeo diferente. Un vídeo que no tenía que ver con videojuegos. Pero que también pegaba mucho en el canal. En el sentido de que eran cositas noventeras. Que seguro que a todos nos saca una pequeña sonrisa. Nada más. Nos vemos en el próximo vídeo. Y os mando como siempre un beso a todos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!